En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en nuestra caminata diaria con Dios, el Espíritu Santo se revela como una fuente inagotable de poder y guía. Su presencia en nuestras vidas es un regalo divino que nos transforma, nos capacita y nos acerca más a la voluntad de Dios. A menudo, en medio de nuestras ocupaciones y desafíos diarios, podemos olvidar la profunda importancia de invocar y recibir al Espíritu Santo. Hoy, reflexionemos sobre la necesidad de tener una oración diaria que abra nuestros corazones a la obra transformadora del Espíritu en cada momento de nuestra vida. La Biblia nos dice en Romanos 8.26 De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta hermosa verdad nos recuerda que el Espíritu Santo está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestra fragilidad, intercediendo por nosotros de maneras que superan nuestra comprensión humana. Al reconocer esta realidad, podemos cultivar una oración diaria que nos conecte con la presencia y el poder del Espíritu en todo lo que hacemos. Amado Espíritu Santo, en este nuevo día te abro las puertas de mi corazón y de mi vida. Reconozco que sin ti soy débil y limitado, pero en tu presencia encuentro fortaleza, sabiduría y consuelo. Encomiendo a ti mis actividades, mis decisiones y mis interacciones, para que puedas guiar cada paso que doy y cada palabra que digo. Sabemos que tú eres el consejero de la verdad, nuestra ayuda en la necesidad, y aquel que nos llena del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, oramos este mismo día para entrar en una mayor comunión contigo. Oh Santo Consolador, te pido que inundes mi ser con tu paz y tu alegría. En medio de las presiones y desafíos que enfrento en estos momentos de mi vida, ayúdeme a recordar que tú estás conmigo, sosteniéndome y brindándome la gracia para superar cualquier obstáculo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Permíteme sentir tu amor y tu consuelo en los momentos de dificultad, recordándome que nunca estoy solo en mi caminar. El Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Dulce Espíritu de verdad, te pido que ilumines mi mente y mi corazón en este día. Ayúdeme a discernir la voluntad de Dios en cada situación que encuentre. Abre mis ojos a las oportunidades que Él me presenta y guía mis elecciones para que sean acordes a sus planes. Que tu sabiduría me guíe en mis decisiones y me permita actuar en consonancia con los valores del Evangelio. Amado Consolador, te ruego que purifiques mis pensamientos y mis palabras. Ayúdame a comunicarme con amor y respeto, siendo un reflejo de Cristo en todas las interacciones. Que tus frutos de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol fortalezcan en mí impactando positivamente a quienes me rodean. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Espíritu de transformación, te pido que moldees mi corazón a semejanza del corazón de Cristo. Quita de mí cualquier actitud negativa o pecaminosa y lléname con tu gracia sanadora. Concédeme un corazón receptivo a la voz de Dios y dispuesto a obedecer sus mandamientos. Que mi vida sea un testimonio vivo de las obras transformadoras que realizas en aquellos que se abren a tu influencia. Amado Espíritu, te encomiendo mis anhelos y mis preocupaciones. Conoces mis necesidades y deseos más profundos. Te pido que me guíes hacia lo que es verdaderamente bueno y beneficio para mi vida. Ayúdame a confiar en que si busco primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas me serán añadidas según su divina providencia. El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amado Espíritu de sabiduría, te imploro que me llenes con tus dones. Que tu sabiduría me guíe en la toma de decisiones importantes. Concede que pueda discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno, buscando siempre la gloria de Dios en todas mis acciones. Que tu presencia me capacite para enfrentar los desafíos con confianza y para avanzar con valentía en la dirección que Dios me indica. Espíritu Santo, hoy te pedimos consejo y dirección piadosa. Como dice en el Salmo 37.4, para deleitarse en el Señor, así lo buscamos audazmente para hacerlo hoy. Seguir la voluntad y el corazón del Padre es nuestro mayor deseo, porque sabemos que sus planes son los mejores para nosotros y al final glorificar el reino. Espíritu Santo, guíenos con tu sabiduría, discernimiento y bondad a lo largo de nuestras vidas. Querido Espíritu Santo, a lo largo de este día, permíteme ser consciente de tu presencia en cada momento. Ayúdame a escuchar tu voz susurrando en mi corazón y a seguir tus inspiraciones. Guíame en mi búsqueda de la santidad, recordándome que soy un templo vivo donde tú habitas. Que cada pensamiento, palabra y acción sea una ofrenda agradable a Dios, impulsada por tu amor y dirección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, al hacer de esta oración diaria una parte esencial de nuestras vidas, nos abrimos al poder transformador del Espíritu Santo en cada rincón de nuestro ser y en cada aspecto de nuestro día. Permitamos que su presencia nos guíe, nos fortalezca y nos capacite para ser verdaderos discípulos de Cristo en el mundo. Que la paz y la gracia del Espíritu Santo nos acompañen siempre. Amén. No olvides darle me gusta a este video, recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.